Música Cocinamos a fuego lento pollo asado a la hierba provenzal Los ingredientes los tenéis al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estad atentos porque después de este vídeo os dejo otra fantástica receta de pollo asado Música Empezamos pelando las patatas Podéis pelarlas bien con un cuchillo como estoy haciendo yo o con un pelapatatas Música Música Una vez que tengamos todas las patatas peladas las vamos a lavar muy bien Y luego con un papel de cocina las secamos un poco para que no tenga mucha agua Música Música Una vez que hayamos lavado las patatas y las hayamos secado con un papel de cocina La vamos a poner en un bol y la vamos a cortar en cuartos o en gajos como la llamáis vosotros Música También podéis cortarla en rodajas o también en cubos grandecitos Y a esto lo dejo a vuestra elección Música Con los ajos vamos a hacer lo mismo que con las patatas Vamos a pelarlo, luego lo vamos a lavar y la vamos a secar muy bien con un papel de cocina Música Música Le hemos puesto una cabeza entera de ajo No creáis que es mucho, esto le va a venir fantástico a nuestro pollo asado Música Música Una vez que hayamos pelado, lavado y secado nuestros dientes de ajo Ahora lo vamos a trocear Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Los trozos no son ni muy grandes ni muy pequeños O bien partís por la mitad el diente de ajo O si es muy grande lo podéis partir en tres trozos Incluso en cuatro Música 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 Fundimos la mantequilla en un bol pequeño como estáis viendo Ahora vamos a hacer la salsa Que es lo que le va a dar ese rico sabor a nuestro pollo asado Empezamos con el zumo de limón Vamos a exprimir los dos limones Porque necesitamos el zumo de dos limones Si podéis hacerlo como estoy haciéndolo yo en un colador Muchísimo mejor Porque así se van a quedar ahí las pepitas del limón Y así no nos va a estorbar para nada Podéis cambiar el zumo de limón por zumo de naranja O zumo de lima Y también queda muy rica esta receta Tenemos aquí la mantequilla El zumo de limón Y ahora vamos a añadir la sal Y la hierba provenzal Y ahora toca mezclar Esto es súper importante Que estén bien mezclados todos los ingredientes Música Añadimos un poquito de esa salsa Que hemos hecho anteriormente A las patatas Y esta la vamos a mezclar muy bien Con esa salsa Música Ponemos las patatas En el fondo de nuestra olla de cocción lenta Y le vamos a hacer un huequito en medio Que es donde va a ir el pollo Ponemos el pollo en medio Le metemos unos cuantos de trozos de dientes de ajo Dentro Y le vamos a poner un buen chorreón de nuestra salsita Y ahora esa salsa que queda Se la vamos a echar por encima De lo que es el pollo Y las patatas Una vez que la tengamos todo echado Ahora vamos a darle un buen masaje Al pollo por dentro Y por fuera Para que penetre bien esa salsa rica Esa salsa que es la que nos va a dar Ese sabor a hierba de provenzal Música Esto si queréis podéis hacerlo un par de horas antes O incluso un día Antes O una noche antes Música Música Los trozos de dientes de ajo Que nos ha sobrado Se los ponemos alrededor De nuestro pollo Junto a las patatas Música Una vez que tengamos listo el pollo Lo acomodamos muy bien Ya solo queda tapar con nuestra tapadera Poner a temperatura alta Y tres horas y media Este es el resultado Música No asustéis porque veáis que el pollo está muy blanquito Está hecho Os lo puedo garantizar Lo único que le falta Es el toque de horno Así que ahora lo ponemos Como estáis viendo En una bandeja de horno Tanto el pollo Como las patatas Lo bañamos con esa salsita Tan riquísima Y lo metemos dentro del horno Hasta que esté dorado Que es aproximadamente Unos 10-15 minutos Todo dependerá De cada horno Música 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 Y veis Está completamente hecho Y súper jugoso Como sale el pollo asado En nuestro hoyo de cocción lenta No os vayáis Que aquí os dejo La otra riquísima receta De pollo asado Música Cocinamos a fuego lento Pollo asado al ajo Y limón Lo ingrediente lo podéis encontrar Al final del vídeo O en la cajita de información Música En un bol Ponemos la mantequilla fundida Y el sobre De la especia Del ajo y limón Y mezclamos Música Cogemos una cucharada Y metemos dentro del pollo Ponemos también El ajo Que lo hemos pelado Y cortado en trocito Y el limón Que lo hemos cortado En cuartos Música Y ahora Con la mezcla Como veis Vamos a darle Un buen masaje A nuestro pollo Para que penetre Bien Música En el fondo de la olla Ponemos nuestras patatas Que están muy bien Lavadas Pero como veis No hace falta pelarlas Música Ponemos más ajo Que hemos pelado Y troceado Y el limón Que nos queda Que lo hemos cortado Otra vez en cuartos Música 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 Encima ponemos Nuestro pollo Y el líquido Que hay en el plato Se lo ponemos Por encima Música Tapamos Ponemos A temperatura Alta Y tres horas Y tres horas y media Después Este es el resultado Como veis Está blanquito Así que hay que Meterlo en el horno De 10 a 15 minutos Para que se termine De dorar La salsa La ponemos En un cazo Al fuego Para que se reduzca Música Y aquí tenéis El resultado final No me digáis Que no es Espectacular Y el sabor es Música Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer la receta De pollo asado Al ajo Y limón Espero que disfrutéis Muchísimo Con esta Super receta Música Y aquí tenéis Los ingredientes De este pollo asado A las finas Hierbas Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música